Bueno, querida, un día más de ensayo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz, muy contenta de haber terminado este ensayo con Renacer Coral. Un ensayo más donde todo salió mejor de lo que esperábamos, porque el grupo se compromete un montón, estudian un montón y estamos preparándonos para viajar, para hacer conciertos, para recaudar dinero para los viajes. Así que todo el mundo muy comprometido. Ok, imagino que todos los días son diferentes, ¿no? Es decir, uno más que nosotros de Entenero Ecospecial, ¿no? Sí, claro, cada vez que nos reunimos en el principio del ensayo proponemos dinámicas de juego para poder lograr que el grupo se conozca más, para poder lograr que esté la parte humana bien contenida, que haya mucha calidez y a partir de ahí empezamos la parte creativa, la parte de ensamble, la parte de estudio, mucha disciplina hay que tener, así que lo más importante es que primero el grupo esté bien y a partir de eso se desarrollan todos los ensayos. ¿Y para qué se están preparando? Contame. Tenemos el 27, el sábado 27, tenemos un concierto que vamos a organizar con artistas invitados, invitadas, que van a venir a justamente colaborar para hacer una recaudación. Tenemos que, este es un coro autogestivo, entonces vamos a recaudar dinero para viajar a Córdoba, un encuentro que se llama Calamuchita Coral. Sí, vamos a viajar con otro coro pampeano también que está dirigiendo Seba Ferrando, así que estamos ahí armando comunidad para hacer una buena representación pampeana en Córdoba, con mucha música popular, algo de música renacentista, en italiano también, pero estamos llevando obras pampeanas para que nos representen bien allá. ¿Y la comunidad cómo puede colaborar, cómo puede acompañar? Bueno, tenemos estos dos encuentros, te contaba el 27 en el Viejo Galpón y el 27 de julio y el día 10 de agosto. Tenemos un concierto en Médano y la idea es que si nos pueden acompañar con adquirir la entrada y venir a escuchar música que estamos preparando con mucho compromiso y con mucha dedicación para que salga bárbaro y bueno, esa es la manera de apostar y de ayudarnos. Venir y tomarse, vamos a hacer en el Viejo Galpón, vamos a hacer una tarde de música y después tarde-noche de karaoke. ¿Sorteos me dijeron? Sorteos, sí, 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 estamos ahí a full. Ya hicimos una pollada, vendimos pollos, ahora viene un locro, vamos a hacer una venta de locro para el 9 de julio. Bueno, eso los une más también, ¿no? Totalmente, cada actividad, además surge la idea de, yo siempre que a alguien se le ocurre una idea es como, desarrollalas, dale. Claro, a ver. Dale, porque el grupo después, cuando hay una fuerza que es verdadera y que realmente sale del corazón para proponer una idea, automáticamente tiene adhesión y se empieza a multiplicar, así que re bien. Bueno, lo mejor, Coco, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.